vámonos a las acciones en la florida donde los jaguars recibían a los texans en el sur de la división sur de la americana para ver quién se quedaba en el fondo y no nada más de la división sino también de la conferencia con implicaciones del draft de este partido ya sin una mayor como coach dejaban la pelota y a media altura y la pelota se iba de lado pero había una infracción en el terreno y es que le habían pegado al pateador no ya habían empujones a caray a correr la pelota y estaban buscando el espacio finalmente llevando el balón cerca de la marca del primer down y dejaban el balón tercera oportunidad y 4 por avanzar miles con el envío el paso era completo y brandon cook se quedaba con el ovoide de los sólidos en el fantasy esta campaña sin duda como receptor tercera oportunidad 4 por avanzar en menos del lado izquierdo miles buscaba en esa zona el pase era completo y trataba de llegar ahí johnson el primer down y le decía no te preocupes que de todas formas con el máximo avance lo tienes en menos del lado derecho después del movimiento del ala cerrada pase completo y brandon cooks adentro las diagonales touchdown y qué forma de abrir la serie y el partido para los tejanos y le daban la pelota la visca sino que atacaba antes al primer down y movía las cadenas hasta la 30 y encendía la visca sino el territorio ahí estaban los jaguars urban mayor que ya no estaba en el equipo les decía ellos les he hecho porras porque empezaban a manejar la ofensiva mejor que antes y ahí estaban con trovo lorenz ponían el movimiento después de la recepción acá estaba lorenz el paso era completo y con como estaban dentro de la 15 y manhart se quedaba a la pelota para dejar el balón en primera oportunidad con trips del lado izquierdo entregaba la pelota con robinson adentro de las cinco y era cuarta oportunidad y tenían que ir por ella o que no sólo los tres puntos iban a buscar acá y jacksonville decía bueno acá está el centro el balón en el aire y lo tenían perfecto así que una buena serie ofensiva para que finalmente pusieran puntos aunque no podían responder igual que lo habían hecho los texans venía la patada de salida a tratar de dejar el balón en el fondo pero lo regresaban los texans y ahí estaba la devolución encontrando el espacio por el centro llevándolo adelante de la 40 seguía y vámonos no iba a esperar a nadie así respondían los texans llevando el balón de clase de jugada y de devolución por parte de smith pero después venía otra vez la ofensiva con robinson y ahí estaba el primer down encontrando luz de día para mover la pelota el juego estaba 14 a 3 sin embargo era oportunidad de los jaguars para responder con el ataque y aquí iban a aguantar al aire el pase era completo hasta el medio campo ponía en la primera oportunidad jacksonville conociéndose y para dejar el balón con la ofensiva del trovo lones que algo conversaba con el oficial segunda oportunidad y 10 iniciaba el segundo cuarto y ahí estaba el acarreo y otra vez robinson reventando defensivos para mover las cadenas y estaban ahí con primera oportunidad desde la 36 esperando el engaño rolando hacia el lado derecho buscando confían el pase era completo y ya estaba adentro de la 15 primera oportunidad y se encendía la zona de ataque para los jaguares ahí estaba en movimiento robinson para quedarse al lado derecho que se quedaba sellar el disparo el pase era completo corto y con marvin jones y adentro de la 10 era tercera oportunidad y corto finalmente conseguían primera oportunidad y gol robinson por tierra touchdown anotación y los jaguars encendían al público y ahí estaban con la oportunidad en una gran serie de cuatro minutos 10 jugadas 75 yardas y lograban coronarla después del esfuerzo de los texans el juego estaba bueno 14 a 10 con 10 minutos por jugar en la primera mitad y ahí estaba mils con el pase completo bajando por el ovoide y se lo quedaba para que siguiera después de la recepción de nico codens luego ahí lorence problemas era capturado detenido atrás y ahí estaba chris smith con la tacleada tercer down y dos empezaba a llover y el clima que hacía de las suyas allá en el centro de la florida a correr la pelota y llegando a la marca el primer down sí señor y eso empezaba a hervir porque entre el calor y la lluvia la humedad estaba tremenda tercera oportunidad y 12 esperaba con quien el pase era completo adelante de la 40 y movían las cadenas no pero era un intento de 52 yardas el balón tenía la distancia y finalmente lo ponía adentro así que estaban 17 a 10 en tremendo aguacero que estaba cayendo en jacksonville pase completo hasta la 39 y la ofensiva por parte de los jaguars estaba ahí trabajando con la ecuatralbo esperaban acá con la oportunidad robert la correa la pelota se deslizaba y volaban a la infracción ahí estaba el pañuelo y luego tercera oportunidad y dos lorence con quien se le iba a quedar el acarreo y ese tiempo que perdían en la entrega les hacía jugar la cuarta oportunidad una por avanzar ahí trouble lorence iba a recostar pero aunque está largo no iba a llegar se quedaba corto había faltado actitud para pelear ese primer down y mover las cadenas tercera oportunidad y cuatro acá para mil si los texans le cargaban con cuatro había maniobra el pase al centro era completo y cox ya estaba en territorio del rival con siete segundos buscaban todavía algo para buscar un gol de campo al menos primera oportunidad en la 44 el envío era completo ahí estaba como de con el slant y quemaban el tiempo fuera para buscar el gol de campo le decía vientos carnal hicimos el trabajo y ahora a servir la mesa y ahí estaba el centro con fervor en la patada y era bueno el gol de campo así que traían ventaja de doble dígito y el jaguar que no la podía creer andaba dándose de topes con el poste y luego en la segunda mitad le iban a tener que dar topes pero a trouble lorence capturado ahí estaba la defensiva con derrick rivers conseguía la captura su primera de la campaña trips del lado izquierdo para la ofensiva de los texans le cargaban hasta con el coordinador defensivo el pase la completo y ahí estaba dentro de la zona roja larga recepción de philip dorsett y ahí estaban con más de 30 yardos de la recepción el dime perfecto de miles que esperaba el pase profundo a las diagonales completo pero afuera y covens no podía bajarlo antes así que la cuarta oportunidad y 6 y se iban con el intento de 25 yardas la lluvia que aflojaba un poco y el intento era bueno apenas a lanzar rápido el envío completo la viscación no se resbalaba y rompía el contacto para mover las cadenas y seguía peleando fuerte la viscación no luego con cinco receptores abiertos tres del izquierdo lado amplio del terreno de juego ahí lo buscaba trouble lorence y el paso era completo finalmente rompía el golpe y seguía peleando para conseguir más yardas y el primer don y ahí estaba la ofensiva por parte de jackson bill cohen seno luego primera oportunidad otra vez titubeando en la entrega pero robinson les decía no a ver yo me la llevo olvídate mi querido trevor pero estas yo me las quedo tres del lado derecho ahí buscaba trouble lorence en su prelectura el paso era completo sí señor otra vez con la viscación no que seguía devorando yardas moviendo las cadenas y generando puntos en el fantasy con las recepciones tercer dan ocho por avanzar asomándose la zona roja esperaba lorence tenía mucho tiempo le habían cargado con cuatro el pase era completo no antes la defensiva y ahora la cuarta y ocho cuando buscaban a timon austin y buscaban ahora el gol de campo para apretar el partido a 10 unidades lo hacían efectivo y ahí estaba adentro con el partido 23 a 13 hacia atrás mills buscando el pase suave era incompleto y brandon cook se quedaba con el balón y más ya que estaba en la cobertura para evitar que pudieran generar yardas la lluvia que regresaba con fuerza tercera oportunidad y siete esperando trouble lorence el pase completo ahí en la válvula de seguridad con robinson y se iba a quedar corto del primer down y de esta manera quedándose en la tercera y ocho gemelos del lado derecho para mills le caían con 45 el pase era interceptado la defensiva de jackson vio aprovechando aquí en su segunda intercepción de la campaña y la defensiva le daba oportunidad a los caguares pero tenían que sacar de a 6 esperando trouble lorence le llegaba la presión el pase era completo y con la recepción pero no iba lejos así que era cuarto down y tenían que tomar los puntos el intento iba a ser bueno y así estaba el partido a un touchdown de distancia tercera oportunidad 10 por avanzar esperando mills el envío completo en la zona corta sin embargo no iba a ir lejos y estaban ahí tercer down 8 por avanzar trevor lorence con tiempo el pase era completo hasta la 32 sin embargo devolvía la pelota para los jaguares y los texans con el balón el pase cerca de ser interceptado era atrapado en la 40 ahí estaba la recepción por parte de akins y jordan akins que hacía una gran recepción manteniendo la concentración por el balón gemelos del lado izquierdo mills esperando el pase era completo se quedaba ahí corto era cuarta oportunidad después del trabajo de cambio así que con 5 30 por jugar ahí venía a montar trouble lorence la serie pero se le caía del balón de las manos se perdía el balón y la gente se metía con él abuchándole tercera y uno gran posición de terreno aquí para los texans pero no iba a llegar así que la tacleada iba a empujar finalmente con la tacleada detrás y aquí estaban con 2 30 por jugar jacksonville sin tiempos fuera el pase rápido brandon cox en el balón y aceleraba cruzaba la 20 y no esperar a nadie anotación de houston y brandon cox empezaba a encender la máquina de los texans y ahí estaban con todo en una buena serie y el juego lo ganaban 30 16 lorence todavía algo buscaba con tercera oportunidad se le resbalaba el balón el pase completo otra vez con la válvula de seguridad pero ahí se quedaba robinson y el ataque de los jaguares pero iban a ir por obviamente por la cuarta oportunidad le cargaban con 4 le caía la presión el pase al centro era completo y ahí estaba con la atrapada el balón desde la 40 primera oportunidad con trips del lado derecho ahí estaba teban austin sin embargo lorence tenía que correr se abría la avenida se deslizaba para mover las cadenas y les decía a ver acá está la pelota para dejar el balón cuarta oportunidad y 10 atrás fredwell se le acababa el tiempo se esperaba buscaba con quien el pase era completo y abandonando el terreno de juego con teban austin segundo da un 10 por avanzar emelos del lado derecho ahí esperaba paciente el pase era completo el corte adentro llegando la marca del primer da un pero el reloj que seguía su marcha llegaba a los últimos segundos querían azotar la pelota pero decía bueno pues vámonos a saludar al oponente se le acababa el tiempo